Les presentamos las noticias de hoy martes 20 de diciembre Capturan a dos hombres en Santa Rosa y en Petén por portación ilegal de arma de fuego La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de dos hombres en Santa Rosa y en Petén por la portación ilegal de arma de fuego El primero de 43 años se encontraba ubicado en la aldea El Soyate en Oratorio Santa Rosa Y fue capturado por miembros de los agentes de la División de Protección a la Naturaleza Mientras que el segundo de 20 años se encontraba en la aldea Los Ángeles en Santa Ana Petén Y fue capturado por elementos de la policía que llevaban a cabo patrullajes por la zona Decomizan una tonelada de cocaína y detienen a cinco colombianos en Costa Rica Las autoridades de Costa Rica informaron del decomiso de una tonelada de cocaína en una lancha que se movilizaba por el mar Caribe Y en la que viajaban cinco colombianos quienes fueron arrestados El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica explicó que este operativo se inició el domingo con el apoyo de una aeronave estadounidense En el marco de un convenio bilateral de vigilancia conjunta en los océanos La aeronave estadounidense realizaba un sobrevuelo preventivo Y detectó a unos 142 kilómetros de las costas de Limón Caribe Una lancha que se desplazaba a alta velocidad Ante lo cual alertó a las autoridades costarricenses Capturan en Chiquimulilla a dos miembros de la Mara Salvatrucha y son expulsados hacia El Salvador Dos pandilleros de la Mara Salvatrucha acusados de homicidio agravado Fueron capturados en Guatemala y expulsados hacia El Salvador Informaron las autoridades de ambos países Los detenidos fueron identificados como Abraham Cornejo Hernández alias Anona y Skyper Y Denis Iván Ramírez el Negro Informó en Twitter el Ministro de Justicia y Seguridad del Salvador Gustavo Villatoro El Centro Antipandillas Transnacional informó en Guatemala Que los mareros que fueron localizados en el municipio de Chiquimulilla Departamento de Santa Rosa Fueron expulsados a territorio salvadoreño Para más información visita nuestra página IsabelenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabelense TV y Radio Fe Love